Cumbia colombiana, tradición del pueblo La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en ese zar una piragua Se partía del banco viejo puerto A la playa de amor en Chimichagua Zapoteando el baile a mar se estremecía En pasible desnapeaba la tormenta Y el ejército de estrellas la seguía Sacronándola de luz y de leyenda ¡Eso! Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua Era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua Era la piragua ¡Eso! Dice, la miraba, la miraba, la miraba La cebola con la vieja los nadaba Y con ellos es temible Pedro Augusta Una noche a los remos le arranca Un melón y corujir de hermosa cumbia Dos escombras ahora viejos ya no reman Ya no crujen madera, ven en el agua Solo quedan los recuerdos de la arena Donde ya se volvió la piragua Ahora caminamos en tu mar Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo La miragua, la miragua, la miragua, la miragua